¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¡Pónganse como así! ¡Ya! ¡Ya! ¡Los hombres para afuera! ¿Estamos listas? ¡Sí! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la dos de la血1! ¡A la dos! ¡Ya! ¡Ya las tres! ¡ Спасибо! ¿Qué les parece el regalo? ¡Eh! ¡A la dos! Eso es lo que oye A ver, dénse vuelta, chico. Ya, chicos. Las mujeres, cuando aparecieron los musculosos, se volvieron locas. Quiero que usted pruebe la mercancía. Tóquenlo, toquenlo. ¿Cómo está? Les daba lo mismo que estuvieran los maridos ahí. Los maridos estaban así con un cuello. La verdad, culparito, la Raquel lo hizo con pica. Eso fue una venganza de la Raquel. Porque como nos habíamos portado mal, que éramos muy machistas, dijo que lo iba a castigar al hombre y ahí le trajo la sorpresa que eran los cinco masajistas. ¡Chico! ¡Atención! A ver, atención. ¿Cuál de estos cinco chicos míos quiere que le hagan masaje? Mírenlo bien. Pase ahí. ¿Cuál de estos cuatro chicos quieres? Los cuatro. No, los cuatro no puede ser. No seas bolosa, uno. ¿Él? ¿Él, perfecto? No, 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 no. Oye. No, no, no. No, no. No, no. Ayúdenme. Ya, ya. Oye. Marcelita, ¿cuál de los tres chicos quiere que la tienda y el masaje y todo? El del medio. El del medio. Venga para acá. ¿Su nombre cuál es? John. John, muy bien. Ya. Laura. Laura. Bien, 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 bien. Y ella me dio también porque las mujeres se sienten muy, muy gratas cuando las atienden así. Se sienten muy bien. Es un coqueteo muy grande, muy fabuloso para ella, algo que yo no lo he hecho nunca. Oye, a ver, a ver, la abuelita es viuda. Por lo tanto, ella no le tiene que rendir cuentas a nadie. Y yo quiero que hoy día, hoy día, la tienda el más guapetón según yo. Tienda. ¿Para qué la tienda? Bueno, pueden pasar. Las demás. Abuelita, ¿cómo se siente? Perfecta. Está perfecta, ¿eh? Qué bueno. Mira, con chocolate. ¿Viste? De repente veo que Kel viene con una bandeja de frutillas con chocolate. Entonces, ¿qué es esto? No, me dicen, es que ellos, los masajistas, tienen que servirles la frutilla y dársela en la boca a las mujeres. Yo dije, yo de aquí me corro porque la pistola viene. You never let me die before. Marcelita, una frutilla con chocolate. ¿Por qué? ¿Por qué no podrías ayudar? Oye, este. Oye, este. Dice que es. ¿Qué? ¿Qué querís? Mira, mira, el barrio. Mira, 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 aprende, mira. Aprende, Chico. Ay, preocupado, Sergio. No, para nada. Y ya son las 12 en la mañana y todavía sigo aquí, escribiendo una carta para ti, solo pensando en todo lo que sucedió y en los errores cometidos. Eso sí, me lo rezo todo el doctor. Oye, no te quise que ir muy arriba, ¿no? No te quise que ir muy arriba, ¿no? No te quise que ir muy arriba, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí. Tienes que aprender. No, te quise que ir, no. Esto como yo. Yo, mando. Todo tuyo. Sí. No, para así, más para allá. Ok. Me enojé y me enfrenté a Ari y le dije, oye, no, hasta aquí no más, le dije yo, pues para la cosita, pues. Sí, sí, hasta aquí no más tenés todo autorizado, yo para arriba. Y el tipo, ¿no? Salí igual con la suya. Tuve que resignarme nomás, pues, le voy a hacer escándalo ahí contra la Raquel, pues. ¿De dónde sacaste el número de los chiquillos? Me lo, una amiga me lo, la Karen Tokenbiner me lo abasó. Este se parece al chile, por eso no me cae muy bien. ¿Cuál es tu apellido, mi amor? Ah, perfecto. Yo pensé, ya, yo pensé que era pariente. ¿Cómo? No, no, pensé que era pariente de uno que no se ha muerto. Después del masaje, como la estaban atendiendo, me dio tanto gusto porque yo sé que muchas nunca habían tenido esta atención. Un día dedicada a ella. ¡Qué, qué, 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 qué bonita! ¡Qué, qué, qué, qué bonita! ¡No, no, 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 no! Entonces, las quise invitar, les dije, a ver, ¿saben chicas? Nos hemos pasado súper bien, pero yo mañana tengo que ir a trabajar. Tengo que ir al Buenos Días a todos y yo quiero que ustedes me acompañen. ¿A qué hora? A ver, ahí me van a tener que ayudar porque no vamos en auto, nos tenemos que ir en el Tres Santiago, en micro, en lo que sea. Yo no tengo la tarjeta, ¿ustedes tienen la bispo? Yo tengo, yo tengo dos. Ella, ni siquiera yo creo que tiene que conocer la bispo. Ya, tú tenés dos. Tú, los dos. La que se queda con los niños de ustedes. Y la que se queda con los chiquillos, se queda con la abuela y se queda con todos los chiquillos. Pa' acá, pa' acá. Y la que, ¿dónde va a dormir la que? Y la que se queda con los chiquillos, se va a quedar a dormir. Ya antes se lo voy a decir, buenas noches. Sácame el collar ahí. ¿Eso no va a querer que le salga? No, tenía experiencia gordita, a mí, gracias. ¿Y eso no va a querer? No, eso no va, pues a lo demás me lo saco yo. Espa, espa tú. Pero si quiere la ayuda a ponerse el pijama. No, 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 mi amor, eso es loco, solita nomás. ¿Dónde está la bebida? Ya, bueno, está ahí topatudo, déjala un ratito. Es que voy a echar un fomo. ¿Dónde está la bebida? Te voy a acosar por acoso. ¿Qué persona no tiene un fomo solo en la casa? Pues sí, le voy a la noche a la mamá. Chao, buenas noches. Chao, chao, chao. Tenga cuidado. Ay, que frío. Mucho frío. Sí, tiene frío, la voy a calentar el cuerpecito. No, 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 ya, cállate. Mira, los que más hablan, menos hacen, así que cállate nomás. Ya, Chito, chao. No, ya, ándate. A tu tequi, ya, partiste. Ya, chao, chao. Ya, ándate, anda a acostarte. Ay, qué rica está la santa. Ya, sí, apaga. Ándate, te dicen, ya, ándate. Ya, ya, partiste, ya. ¿Se puede? Chito, ábreme. ¿Quién? Yo. Permiso. Oye, está mi mamá. Sí, está ahí. ¿Está ahí portado bien? Sí. Voy a tener una cara como llena de risa. Permiso. Ahí está la mamá. Hola. Chica. ¿Estás durmiendo ya? Oh, chiquita, ¿qué haces aquí? Ay, que está rico aquí. Sí. Me venía así buena noche. Ay, me senté encima tú. No, chiquita. ¿Estás durmiendo ya? Porque está tan rico este cartón. ¿Qué querés? Te echo de menos. ¿Querés dormir conmigo? Estoy durmiendo la Marcela. Dame conmigo. ¿Qué querés ir de pijama? ¿Y qué le doy Chito? Chito, te molesta así, hermanito, con mi mamá. ¿No acomodamos? Oh, chau. No, si no me lo molesta. No, pero... Chito, recógeme. Recórrate para allá, po. Ya, pero... A la cosima. Ya, buena noche. Chao, chau. Chao, ya. Te morí. Los niños me hicieron cartas. Yo dice... Te amo, tía Quiel. ¿Cuál soy yo? Este es Luis. Ay, mira mal que me dibujó flaca. Que me reciclo. Sí, pero oye, me dibujó como cojote de albeza, porque yo dibujo y yo. Entonces, se me sale mal donado. Yo también tengo cartas. Pero eso es que yo no las había visto, porque las empezamos a abrir, abrimos la primera y había como un mono negro, una casa incendiada, rayada entera. Hoy le hicieron una cosa así como tétrica. Porque estoy hoy, este como que me anduvo. Este me tiene mala. Hoy hay como... Como una fogata. Ay, esto es maligno. Era mejor que hubieras dicho que a ti no te hayan regalado, cara. A ver. Oh, toma. Te pegaste en la cabeza. Cállate, te pegaste en la cabeza. Oye, esta se volvió loca. Y esta cosa roja es como... Y esta soy yo. Ay, me ponen te amo, tía, ¿quién? Yo creo que me tienen mala, porque cuando me llevan los deditos, heché a todos los cabrón chicos. Yo creo. Yo decía, mamá, quizás, de Esther, te quedaba callada y decir que no te hayan regalado cartas a ti, porque claramente no las había abierto. Me creyó tu papá. ¿Qué es ahí? Para que no te caigas. Ay, sí, soy de la tercera edad, pero no te lo entiendo. Señora, fírmela por detrás, que están feos. Fírmela por detrás. Eso sí que no te lo voy a permitir que le pegue a una señora. Eso sí que no. Pégale. Si no te voy a decir, pégale. ¿Por qué en calça? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya.